y muy buenas noches tengan todos ustedes otra vez de nuevo en este principio de dos mil dieciséis con todos estos cambios que ha habido y que bueno pues nos instan a trabajar cada vez más bienvenidos a este programa enlace empresarial aquí en su canal vía el canal de Celaya y pues bueno como usted ya lo vio en su pantalla y como cada segundo jueves de cada mes nos acompaña el contador Padilla titular de la PRODECON de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en el estado de Guanajuato para platicarnos bueno de algunas cuestiones algunas situaciones que han sucedido en el último mes y pues otras que están por suceder sobre todo ahora que bueno hace algunos meses nuestros representantes en el congreso nos decían que era nuestra voz en el congreso y que juntos vamos y que este somos la voz de ustedes y vamos a lograr muchas cosas y pues una de las primeras cosas que ya lograron fue aprobar la multa para quienes no cumplan con la contabilidad electrónica entonces como si todos los contribuyentes estuviéramos deseosos de que nos sancionen en dado caso de no cumplir con esa carga excesiva administrativa y con un costo bastante importante para las empresas para cumplir con dicha contabilidad electrónica además de que bueno pues ya las autoridades fiscales bueno ya cuentan con otras herramientas como pues la prácticamente tienen el monopolio de los comprobantes fiscales y aunado a eso bueno pues insistimos la carga de la contabilidad electrónica que ya nuestro congreso aprobó pues la sanción adecuada para quienes no cumplamos y que va a aplicar a partir de dos mil dieciséis y bueno hablando de eso nos surgen por ahí algunas dudas que pasa con dos mil quince la sanción puede ser retroactiva no puede ser retroactiva aplicar de aquí a dos mil dieciséis que va a pasar con esos ese periodo de de transición y bueno pues vamos a platicar precisamente con el contador padilla a ver qué es lo que va a pasar con esta situación así es bueno pues muchas gracias por la invitación como cada mes que me hacen favor de de invitarme y estar aquí platicar con con todos los televidentes inicio de año dos mil dieciséis varios temas efectivamente uno de ellos es que si el año pasado dos mil quince no había en el código fiscal así con toda esa actitud la sanción y la infracción por no enviar la contabilidad de manera electrónica pues ya existe efectivamente el dieciocho de noviembre del año pasado se publicó la reforma fiscal y en una de esas reformas es código fiscal y la multa por los que no envíen su contabilidad electrónica es de cinco a quince mil pesos por por envío exactamente por envío el año pasado no existía fue una laguna se les se les pasó ahí a a los diputados en su momento señalarla y efectivamente la ley no es retroactiva quiere decir que en dos mil quince quien no lo envió estando obligada pues difícilmente se le podría imponer una multa pero tampoco olvidemos que a partir del primero de enero de dos mil dieciséis ahora sí todos los contribuyentes están obligados recordemos que hubo un programa paulatino en donde primero entraron las las empresas que vendían mucho dinero muchas ventas y luego las morales y luego unas físicas ahora entran todas entonces sí hay que decir a los televidentes que los que estén obligados que platiquen con su contador que se acerquen al colegio de contadores que se acerquen a la PRODECON si es que tienen dudas de si están obligados o no estos días han hablado algunos contribuyentes del del régimen que sustituyó a los repecos del RIF y nos han estado diciendo oiga yo vi en la televisión o bien el periódico o escuché en el radio que a partir del primero enero todos no espérame los los que están en el RIF tienen un tratamiento especial ellos simplemente se meten a la página de del SAT se llama mis cuentas ahí ponen sus entradas sus salidas y con eso cumplen con su obligación y en dado caso que no lo hagan así bueno pues estarán estarán sujetos a la cual enviar la contabilidad electrónica efectivamente dependiendo que opción tomen incluso hay que recordarles a los televidentes pareciera que hay cierta tendencia a considerar que mis cuentas sólo es para los RIF y no la miscelánea lo dice claramente para cualquier contribuyente que lo quiere usar hay muchos contribuyentes por ejemplo profesionistas que dicen oye pues yo prefiero usar mis cuentas arrendamientos arrendamientos no tengo obligación de enviar contabilidad me meto a mis cuentas meto mis entradas meto mis salidas y me quito de la obligación no es sólo para RIF y bueno en el inicio de año hay muchos temas uno de ellos es contabilidad electrónica y su consecuencia ya hablamos de la primera parte la segunda es el SAT ya anunció públicamente que este año espera mandar un promedio de 15 mil auditorías electrónicas es decir amigos televidentes olvídense de las auditorías tradicionales en donde llegaban cuatro auditores que usted los identificaba como desde dos cuadras de distancia nadie se mueva y ahí se quedaban un año nuestra empresa viendo escuchando y trabajando se acabaron ese tipo de auditorías digo no quiere decir que no vaya a ver pero inicia la terminación de estas auditorías y por lo pronto el SAT dice 15 mil auditorías para este primer año 2016 que es una auditoría electrónica pues simplemente el SAT va a cruzar su información porque tiene las facturas de mis clientes tiene las facturas de mis proveedores simplemente va a cruzar y va a decir oye tú dices que no le vendiste al contador y el contador dice que si le vendiste y aquí tengo los datos entonces ya no va a haber auditorías de presenciales ya no va a haber auditores me van a mandar un una pre liquidación me van a decir oye esto es lo que yo tengo que opinas de esto me van a dar un plazo yo voy a poder contestar defenderme acudir a la pro de con porque incluso va a decir puede acudir a la pro de con y y se acabaron aquellas auditorías que duraban un año y bueno con con sus respectivos detalles ya usted ahorita ya a estas alturas debe saber más o menos en qué consiste la contabilidad electrónica cómo se enlazan toda esa documentación electrónica esos FDIs tanto de ingresos como de gastos de deducciones a efecto de registrarlas y calcular un impuesto bueno en ese mismo sentido la autoridad con el envío de la contabilidad electrónica pues tiene toda esa información pues simplemente la va a verificar con sus propias bases de datos y por su buzón electrónico que también era la otra figura que viene ya desde hace dos años le va a enviar una estimativa un estimativo según sus cálculos obviamente como dice el contador admite prueba en contrario este donde le va a determinar alguna diferencia incluso ya a partir de por ahí de marzo seguramente van a empezar a llegar las declaraciones ya ya prácticamente ya hechas de personas físicas que sólo tengan sueldos ya les van a llegar hechas ya nomás le van a decir oye tengo declarado esto tu patrón te pagó tanto y te retuvo tanto y tu impuesto es tanto estás de acuerdo sí perfecto se acabó ya ni siquiera vamos a hacer las declaraciones anuales pues eso está muy bien bueno incluso hemos oído por ahí que una una manifestación por parte de las autoridades hacendarias del SAT de que las devoluciones iban a ser en cinco días hábiles supongo entonces bueno pues eso es parte de de los algunos de los beneficios me iba a traicionar subconsciente iba a ser de los pocos beneficios de algunos beneficios que tiene el contribuyente con lo electrónico y con lo electrónico es un compromiso del SAT que ahora lo está cristalizando nos dijo en cuanto yo ya tenga más control electrónico las devoluciones de iba no tienen por qué tardarse porque yo tengo a quien le vendiste y a quien le compraste entonces yo ya sé cuánto iba a favor traes o iba en contra entonces esta manifestación del SAT de que todas las devoluciones menores a un millón de pesos se devolverán se cristalizarán en cinco días hábiles pues caramba vamos a esperar vamos a esperar si no vayan a este como ha surgido últimamente de que a como tu proveedor no ha pagado entonces a ti no te lo devuelvo digo cosas que esperemos que están al margen de lo que es precisamente la ley y esperemos que sea pues esa esa promesa sea cumplida para valga la redundancia con los contribuyentes cumplidos que no tiene ninguna este culpa de si un proveedor no declara y en estos dos temas es es importante aclarar que la PRODECON va a estar súper al pendiente de que no haya violaciones de que no haya abusos en lo electrónico es decir primero en la contabilidad electrónica en las cotidades en las auditorías electrónicas el SAT va la la PRODECON va a estar al pendiente de que no se cometan abusos y en lo de los cinco días que que acaban de anunciar pues también la PRODECON estará al pendiente cualquier contribuyente que hayan pasado los cinco días hábiles y sea menor de un millón de pesos y no le devuelvan y sobre todo que no le digan por qué no le devuelven inmediatamente podrán acudir a la PRODECON a levantar su queja para que inmediatamente el SAT nos diga por qué no le devolvió no vaya a pasar lo que dices tú es que tu proveedor no pagó perdón pues yo no tengo influencia en mi proveedor o la clásica por un solo comprobante o por uno o dos comprobantes pequeños no te devuelven la totalidad del saldo a favor todo el saldo a favor y otro tema que que ha surgido en este inicio de dos mil dieciséis que nos llama mucho la atención entre hoy es jueves entre martes miércoles y jueves en tres días hemos recibido en la PRODECON un promedio de 15 entre correos electrónicos y asistencias presenciales de contribuyentes que se quejan de que algunas instituciones educativas del estado de guanajuato no les quieren entregar su cfdi un muchacho me dice oiga yo pagué mi cuatrimestre y no me quieren dar mi factura y me deben la del cuatrimestre anterior y por otro lado empleados de esas universidades y de y no solo universidades hay escuelas secundarias que por ley el patrón tiene que expedirles un cfdi por su salario tampoco se los están expidiendo entonces yo invito a los a los televidentes que estén en ese problema ya sean alumnos o ya sean profesores o empleados de estas universidades que acudan a la PRODECON de inmediato se levanta la queja para que les expidan sus cfdi reitero 15 quejas en en tres días si se me hace que pinta para que sea un problema sistemático y bueno en casa le rebas a donde palo generalmente las instituciones gubernamentales o entes gubernamentales pues generalmente son los últimos en cumplir realmente digo por ejemplo la presidencia la presidencia municipal de aquí es el hasta hace poco tiempo empezó a emitir sus comprobantes fiscales y eso contrario a lo que dicen en el SAT que no se debe de hacer como un acto indebido de métete a la página y bájalo o sea realmente las instituciones de gobierno son las últimas que cumplen con las obligaciones que impone el mismo estado si incluso cuando surgió esta obligación se les dijo claramente a las presidencias municipales las chiquitas y las grandotas si alguien te pide el cfdi porque pagó su impuesto predial le tienes que dar su cfdi había presidencias o tesorerías municipales que decían y qué es eso o sea no lo no lo sabían entonces independientemente de que en la PRODECON sólo atendemos problemática fiscal federal igual pueden acudirse y traen un problema de este tipo estatal o municipal y con gusto los vamos a orientar que de alguna manera es es federal por la emisión de un cfdi que es por la obligación de código fiscal así es así es entonces yo reitero la invitación a todos los contribuyentes que tengan esta problemática en particular el que no les quieran expedir su factura ya sean alumnos o sean profesores o empleados que acudan a la PRODECON y de inmediato vamos a levantar la queja y les garantizo que que van a recibir sus cfdi pues nuevas actividades en la PRODECON en este dos mil dieciséis que otros puntos han salido abrir en este principio de año bueno les quiero comentar a todos los televidentes que la PRODECON desde hace más de un año empezó a a recibir quejas por parte de las personas que retiran el dinero de su afore jubilados que les quitaban el 20% de lo que les daban si alguien cobraba 100 mil pesos le quitaban 20 mil pesos que la verdad para un jubilado y para cualquier persona es mucho dinero el 20% entonces la PRODECON analizó el caso y empezó a meter amparos afortunadamente en meses pasados ya se obtuvieron los primeros resultados y fueron favorables en qué consiste esto la PRODECON le demostró a la autoridad que ese dinero que yo guardé durante 30 años es derivado de una relación laboral por lo tanto a la hora que me calcules el impuesto me lo debes de calcular en base al capítulo de sueldos porque ellos lo calculaban directo el 20% como si fuera otros ingresos cuando la verdad es un sueldo de alguna manera es derivado de un sueldo entonces yo invito a todos los las personas a todos los jubilados que en los últimos cinco años hayan retirado su dinero y les hayan retenido en su afore el 20% y no sólo en su afore hemos tenido maestros hemos tenido empleados de la comisión federal de electricidad que a la hora de que les retienen les quitan el 20% de sus saberes de retiro de sus saberes de solicitó a que acudan a la PRODECON les puedo garantizar que si les retuvieron el 20% podemos lograr que esa retención sea mucho menor y en automático van a obtener un saldo a favor porque ese 20% ya lo pagaron así es entonces van a tener un saldo a favor al tener el saldo a favor en la PRODECON los vamos a apoyar para presentar su su devolución su solicitud de devolución y van a recibir en 40 días más más menos esa gran diferencia que seguramente será muy útil para todos los jubilados desde luego y sobre todo a esas alturas del partido pues cualquier dinero que venga que se recupere bueno pues es bueno un dinero que no esperábamos así es incluso personas perdido que está perdido es más yo yo confío y creo que muchos de los jubilados guardan sus papeles porque luego a veces dicen híjoles que ya no me acuerdo si fue cinco o seis años búscame en tus papeles y aunque fuese más de seis años más de cinco años vengan analizamos el caso porque a veces el dinero se los dan a lo mejor fue en diciembre y a lo mejor se los dieron hasta enero o febrero entonces y entra dentro de los cinco años creo que este es un caso importante que lo sepan los 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 televidentes todos aquellos que ya se jubilaron o que tienen un tío o su abuelito o su papá o su mamá que se jubilaron independientemente de que sea afore o que no sea afore acudan a la PRODECON y y con la con el objetivo claro de que puedan obtener un reintegro que la verdad como bien dice el contador ya se considera un dinero perdido y les quiero decir que hay hay personas que a lo mejor tienen un sueldo importante y que reciben cantidades fuertes y al ser una cantidad fuerte pues el 20% también es fuerte no y se puede recuperar una cantidad muy importante e incluso si alguno de ustedes o algún familiar está próximo a llevar a cabo ese ese retiro bueno pues es es bueno irlo planeando e ir viendo las posibilidades de que pues no le vayan a retener tanto es más complicado más como decir más vale prevenir que después pedir devolución entonces pues mejor de una vez que no le retengan tanto y bueno pues se quede con una buena parte de lo que tantos años le ha costado trabajo reunir como como pensión como haberes de retiro para para que pues pueda disfrutar más claro de ese dinero y otros casos que seguimos teniendo en la pro decón son los famosos decomisos de de vehículos de procedencia extranjeras seguimos teniendo muchos acudan a la pro decón dependerá de cada caso en particular hemos hemos detectado algunos realmente abusos de personas que van en su camioneta extranjera en su auto extranjero que está cumpliendo con todos los requisitos de la ley y aún así los los detienen y les retienen el coche entonces creo que incluso se supone que los los federales en teoría no deberían de hacer no tienen esa facultad no tienen esa facultad así es y sin embargo les piden dame tu pedimento dame esto la verdad es que no 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 están facultados prácticamente los únicos personas son los de las aduanas bueno que las aduanas son pertenecen a la secretaría de hacienda al SAT al SAT y bueno hay cierto departamento del SAT de comercio exterior que son los que tienen facultades para hacer sus famosos retenes pueden pedir apoyo de algunas autoridades pero si usted va en la carretera con su vehículo de procedencia extranjera interno legalmente al país desde luego con su permiso y lo detiene un federal de caminos por ejemplo bueno pues por sí solo ese personaje no tiene ninguna facultad para retener el vehículo a menos que sea por alguna infracción de tránsito incluso como bien dice el contador que sean legales bueno aún en el caso en que a lo mejor ya se les vencieron los seis meses porque son los seis meses que les otorgan para para permanecer en el país en ocasiones cometen gravísimos errores a la hora de hacer las las actas y todo bueno eso nos puede dar pie para ganar el juicio del crédito fiscal a lo mejor la camioneta a lo mejor ya no la van a recuperar en esos casos pero a lo mejor podemos librar el crédito fiscal que normalmente de las acciones así es multas que muchas veces llegan a ser hasta más caras del propio valor del vehículo mucho más caro tenemos casos en que el vehículo vale cincuenta mil pesos y les llega una multa de bueno un crédito fiscal de ciento veinte mil pesos y bueno y acuerdas que un crédito fiscal bueno puede ser sujeto al PAE al procedimiento administrativo de ejecución y puede ser motivo de que le embarguen a por ahí algunos bienes extensos pues ya perdió por ambos lados les embargan y si no hacen caso luego sigue el remate y luego ya las la les les pueden perder diferencias aparte de lo que pierde el valor en las diferencias al moneda según se vaya presentando y bueno pues por todos lados se se pierde entonces pues qué mejor que asistir a la PRODECON y bueno pues téngalo por seguro nos consta que va a tener buena asesoría y pues bueno va a llegar por lo menos a buenos términos y reiterar reiterar la invitación y decirles la PRODECON está para servirles para defenderlos reiterar todos nuestros servicios son gratuitos que traemos un gran porcentaje favorable a los contribuyentes traemos más del ochenta y cinco noventa por ciento a favor del contribuyente y todo es gratuito yo reitero el compromiso puntual de la procuraduría es defender a los contribuyentes en cualquier circunstancia en que se encuentren nuestra jefa la procuradora la licenciada diana bernal invariablemente nos reitera nosotros estamos para defender a los contribuyentes no para complicarles la vida nuestro idioma es en español la atención que tratamos de dar procuramos que siempre sea con mucha amabilidad y les reitero ahí estamos para servirles cualquier problema fiscal cualquier papel fiscal que les llegue cualquier requerimiento cualquier invitación no lo duden vayan a la PRODECON y ahí los vamos a atender algún algún otro evento situación que se vea venir en la puerta para dos mil dieciséis pues básicamente creemos que va a haber una mayor actividad fiscalizadora definitivamente va a haber mayor actividad electrónica electrónica por muchos medios el año pasado fueron millones de de acciones de de cobro y para eso se hizo un decálogo que la PRODECON lo incluso lo platicó con el SAT para evitar las malas prácticas porque luego le hablan por teléfono a un contribuyente le dicen te espero el martes a las diez aquí en el SAT y no traigas a tu contador eh entonces ese tipo de malas prácticas las la PRODECON está muy al pendiente si alguno de los televidentes tiene este tipo de problemática no dude en hablarnos o si les llega un 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 bueno nosotros decimos un PAE ven tú solo y no vayas a venir con los de la PRODECON si o si o si les quieren embargar por algo que ni sabe nos pueden avisar incluso y nosotros acudimos a esa diligencia para ver de qué se trata entonces creo pues que la PRODECON tiene abiertas las puertas para cualquier problemática fiscal que tengan los contribuyentes y reiterarles el compromiso es totalmente fijo no sólo del delegado todo el personal de la delegación traemos bien puesta la camiseta para defender a los contribuyentes no pues muy bien bueno pues ya lo tiene usted más que hablado ya sabemos de antemano que del tiempo que tiene la PRODECON que ya dos años y medio dos años y medio prácticamente mediados de este año van a cumplir tres de que se estableció afortunadamente a aquí en celaya la delegación estatal de la PRODECON bueno pues hay que hacer uso de este beneficio tan grande que nos que nos tocó aquí en celaya y pues bueno como contribuyentes créanos que prácticamente todos los días ha de haber algo algún asunto con lo cual podamos acudir a la PRODECON para que bueno pues nos orienten nos asesoren e incluso nos representen ante las diversas autoridades fiscales para para cualquier este problemática y bueno por los resultados a través de estos dos años y medio pues ya se han visto ya la la PRODECON ya goza en el estado no sólo a quien se le haya en el estado de un posicionamiento con los contribuyentes muy muy positivo y pues bueno agradecemos al don dar padilla que nos haya acompañado una vez más lo esperamos que descanse usted muy buenas noches gracias gracias Gracias.